¿Qué es el tema del señor Jufra? El titular de justicia Vicente Ceballos advirtió que hay un ánimo de persecución política contra el presidente Vizcarra a través del caso Chincheros, luego de que la comisión de fiscalización adelantara que el mandatario sería citado. Asimismo indicó que hay disposición del Ejecutivo para colaborar con las investigaciones. Apelamos al sano juicio, en este caso de las autoridades del Congreso de la República. Las instituciones, perdón, el orden constitucional prevé determinadas circunstancias. El presidente tiene en sus manos la posibilidad de que en determinadas circunstancias proponer, por ejemplo, una cuestión de confianza. En el caso del Parlamento hay la posibilidad de actuar cualquier investigación apegado a derecho, pero que no se malconfunda la opinión pública y se estén malintencionadamente utilizando algunos mecanismos de nivel constitucional. Lo que tiene que primar es el Estado de Derecho, lo que tiene que primar es la salud de las instituciones, pero fundamentalmente el mutuo respeto que tiene que ver entre uno u otro órgano. Con respecto al caso de César Inostrosa, cuestionó que hasta la fecha no se haya levantado la inmunidad de proceso que goce el suspendido juez, habiendo pasado más de un mes de que salieran a la luz los cuestionados audios en los que se involucra el magistrado, y dijo que denota un nivel de privilegio. No nos llama progresivamente la atención, por ejemplo, en el caso del expresidente Pedro Pablo Kicinski, en menos de 24 horas ya se estaba motivando a una vacancia. ¿Cuánto tiempo ha transcurrido en el caso del señor Inostrosa? Todos los que están involucrados en el clima organizado de los llamados Cuello Blanco del Callao están tras las rejas. Extrañamente, un vocal supremo como el señor Inostrosa, con la prerrogativa constitucional que tiene y con la venia del Congreso, no se le ha levantado ninguna prerrogativa, ni mucho menos se ha sido convocado, y ha pasado más de 30 días. Esto no denota algún nivel de privilegio, y obviamente esto tiene que llamar poderosamente la atención a los procesos órganos constitucionales. ¿Qué estamos haciendo? ¿Se está actuando con objetividad? ¿Se está actuando con imparcialidad? ¿O es que acaso se está utilizando las instituciones? Por otro lado, luego de que el Tribunal Constitucional admitiera a trámite la demanda de inconstitucionalidad contra la llamada Ley Mulder planteada por el Congreso de la República, el presidente del Tribunal Constitucional, Ernesto Blume, señaló que la quincena de octubre vence el plazo para emitir la sentencia. De acuerdo al artículo 107 del Código Procesal Constitucional, el tribunal tiene a partir de la vista de la causa 30 días hábiles para emitir sentencia. Esos 30 días están corriendo, esos 30 días vencen aproximadamente a mediados de octubre. O sea, tenemos ese plazo para tomar una decisión, vamos a ingresar en un debate entre los magistrados y el país puede estar absolutamente seguro que el tribunal va a estudiar esa ley a la luz de la Constitución y va a emitir un fallo justo, ponderado, adecuado, teniendo en cuenta todos los elementos de juicio y todos los derechos que están en juego o que se han invocado en ese proceso. La máxima autoridad del Tribunal Constitucional agregó también que la resolución depende del colegiado y decisión de los magistrados. Estas declaraciones se realizaron luego de la inauguración del 24 Encuentro Anual de Presidentes y Magistrados de Tribunales de América Latina, que se realizará del 6 al 8 de septiembre.